Saludos cordiales y bienvenidos a las noticias. Ecuador realizó sus votaciones y han elegido a dos candidatos para ir a la segunda vuelta electoral el próximo 15 de octubre. La candidata del correísmo Luisa González y el empresario Luis Novoa lideraron los comicios de este domingo en donde, pues ya se sabe, este resultado en donde disputarán la segunda vuelta presidencial estos dos candidatos. Que estos resultados ya marcan una tendencia para asegurar que las ecuatorianas y ecuatorianos acudiremos a una segunda vuelta electoral el próximo 15 de octubre. Quiero felicitar la actitud democrática de los candidatos al reconocer los resultados. Ambos que se han fijado como meta atender las necesidades de la población en medio del clima de inseguridad y de violencia política en el país. Información que ha sido confirmada por el CNE de Ecuador por parte de la candidata Luisa González. Así se refirió en las últimas horas respecto a estos resultados. No queremos un lazo 2.0, no queremos a alguien desconectado de las necesidades de la población, porque entonces volveríamos a enfrentar una situación en la que tendríamos un presidente que gobierne para sus empresas y no para las necesidades de los ecuatorianos. Y eso es lo que tenemos que evitar. Necesitamos un gobierno que esté junto a la gente, que sepa las necesidades de nuestros niños, nuestros jóvenes. El candidato más joven de la historia, con 35 años, es Daniel Novoa y que va a ir a disputar las presidenciales contra el correísmo en segunda vuelta. Creo que han vencido todas las personas que quieren un cambio. Venció el joven que está poniendo su esperanza en que tenga un cupo universitario, en que tenga un empleo, la familia en que tenga seguridad en su barrio. También los adultos mayores que tengan una pensión digna. Asimismo, el empresario que tenga la tranquilidad de trabajar sin tener que ser vacunado o pues sin una banca que lo ahorque. Se habla de un hackeo a la página del CNE en donde más de 50 mil personas en el extranjero no pudieron ejercer su derecho al voto. Es decir, el voto telemático ha fallado en esta jornada según las denuncias. Terminó la segunda vuelta de elecciones en Guatemala. Allí el candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arevala, se impuso por una amplia diferencia frente a su rival de la Unidad Nacional, Sandra Torres. El presidente saliente Fernando Yamatel felicitó al político de izquierda ante su triunfo, quien lo invitó a la casa presidencial para programar la transición. El Movimiento Semilla así se hace al triunfo en las elecciones de Guatemala. Mucha atención porque hay más noticias. A partir de mañana pues comienza lo que es la cumbre de los BRICS. Allí en Johannesburgo, en Sudáfrica, ya se está preparando lo que es la cumbre del BRICS. Mañana tendremos bastante información. Se sabe en las últimas horas que el gobierno de Ankara con Moscú estuvieron analizando la posibilidad de que se diera una reunión entre los presidentes de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el de Rusia, Vladimir Putin. Pero al parecer no se llegó a ninguna decisión. La probabilidad de que se celebre una reunión entre estos dos mandatarios en el territorio turco se evalúa como baja. Las razones no fueron especificadas por la fuente, aunque muchos expertos hablan que desistió Moscú por el tema de la finalización del Acuerdo del Grano. Y otros están diciendo, por ejemplo, editores del diario Avia.pro que la declaración es de mucho interés, dado los lazos económicos y políticos entre los dos países en los últimos años. Aunque la parte rusa no ha hecho ningún comentario, se sabe con toda probabilidad que esto enfatiza que Rusia no está interesada en el Acuerdo del Grano de volver a activarlo. ¿Qué debería ser un tema clave en esta reunión que han sostenido Moscú y Ankara? El líder norcoreano Kim Jong-un ha supervisado el lanzamiento de misiles de crucero desde un buque después de que Seúl y Washington anunciaran una serie de maniobras conjuntas que se extenderán por 11 días. Según los medios locales, el objetivo de las pruebas sería mejorar las habilidades de la tripulación para verificar las posibilidades reales del navío con su equipamiento en condiciones de combate. Destacando el medio, que la preparación y la capacidad de la ofensiva por parte de las tropas fueron calificadas como excelente. Kim Jong-un ordenó a todas sus embarcaciones y submarinos de la Armada que mantengan en bastante disposición de reacción de combate. Y destacó el líder norcoreano que cualquier ejercicio militar de occidente es un preparativo para una guerra. Las maniobras que hace referencia a Kim Jong-un son las de Corea del Sur y Estados Unidos que han dado comienzo a sus ejercicios militares conjuntos. Uchi Freedom Side, en un esfuerzo combinado de preparación ante lo que consideran una creciente avanza militar por parte de Corea del Norte, informó la agencia de noticias Younghub. Está previsto que las maniobras de entrenamiento duren del 21 al 31 de agosto. Durante este tiempo se realizarán unos 30 simulacros sobre el terreno, una cantidad mayor a los 25 realizados en los ejercicios de primera y los 13 desarrollados durante el verano del año pasado. Durante los ejercicios conjuntos Freedom Child, basados en la simulación por ordenador de escenarios de guerra a guerra a gran escala, se realizarán entrenamientos tanto de campo y tareas de defensa civil, así como ejercicios de contingencia y puestos de mando. Este año también se incluirán escenarios para entrenar a las tropas en una transición rápida en tiempos de guerra y cómo responder ante una información no verídica que pueda difundir Pyongyang. Además de las fuerzas militares de Washington y Saúl, participarán representantes de nueve miembros del Comando de las Naciones Unidas, fuerzas militares multinacionales que brindaron apoyo a Corea del Sur durante la Guerra de Corea, incluido Reino Unido, Francia, Italia y Grecia, entre otros. El gobierno surcoreano espera reforzar su preparación ante posibles represalias por parte de Pyongyang después de que se anunciaran las maniobras este fin de semana. Se informó que el líder norcoreano, como ya lo dijimos, supervisó recientemente ensayos de lanzamiento de los misiles. Por su parte, Estados Unidos, Australia y Japón realizarán la próxima semana maniobras navales conjuntas en el mar de China Meridional frente a las costas de Filipinas para demostrar su unidad después de un reciente incidente registrado entre buques chinos y filipinos en la disputada región, informa AP. Filipinas planea desplegar reservistas en el mar de China Meridional ante la presencia de Pekín. En los ejercicios participarían tres porta aeronaves cuyos comandantes posteriormente se reunirán con sus homólogos filipinos en Manila, señalaron funcionarios de seguridad anónimos de este país. Una de las fuentes indicó que los simulacros fueron planeados hace unos meses y agregó que el portaaviones estadounidenses, el USS América, junto con el portahelicópteros JS Izumo japonés y el H-Maskanberra, australiano participaran en las maniobras. Filipinas no participaron en los ejercicios debido a limitaciones logísticas militares, pero está dispuesta a tomar parte en futuros simulacros, dijo uno de los funcionarios. Y atención porque en las últimas horas se conoce que una flota iraní Sol Falcar bloqueó un portahelicópteros del norte, advirtiéndolo con derribar todos los helicópteros y hundir el barco. Así lo hizo el cuerpo de la Guardia Revolucionaria que informó de este incidente naval con Estados Unidos en el estrecho de Hornuz. Se produjo poco después de que Estados Unidos enviara a más de tres infantes de marina al Golfo Pérsico para proteger a los petroleros comerciales de la posible piratería iraní. Según representantes del IRGC, sus barcos durante la patrulla encontraron portahelicópteros estadounidenses en el agua del estrecho del que despegaron varios helicópteros. En respuesta, Irán envió fuerzas adicionales al barco, incluidos drones que filmaron el avión estadounidense y la flotilla Sol Falcar. Cuando las fuerzas iraníes, según había punto, prorodearon el portahelicóptero del norte, el comando exigió que la tripulación del barco devolviera inmediatamente a la cubierta los helicópteros que habían despegado ante la amenaza de utilizar el sistema de defensa aérea contra estos helicópteros. El buque estadounidense accedió de inmediato a las exigencias iraníes. Este incidente podría destacar la impotencia del perro para poder controlar el tema de la seguridad en esta zona del estrecho. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora.